Los agricultores del barrio La Algarrovera siempre solicitaban a las autoridades su intervención a fin de frenar la explotación de materiales petreos en el río Catamayo. Y según explica el doctor Paul Vivanco, coordinador de áridos y petreos del GAT municipal, la alcaldesa del cantón abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, realizó las gestiones con quienes están al frente del área minera Malca 4 para que realicen el encauzamiento del río. Así lo dio a conocer. Y se llegó a un como tipo convenio en el cual ellos lo encauzaban al río, se llevaban una parte del material y la otra parte le daban para obra pública del municipio de Catamayo y para obra del pueblo. Todo esto se gestionó por la señora alcaldesa Janet Guerrero, ya que el señor alcalde de Gonzanamá ofreció a darnos alguna maquinaria, pero no tuvimos respuesta alguna. El coordinador de áridos y petreos sostuvo que los libres aprovechamientos los entrega la subsecretaría de minas y es la agencia de regulación y control minero Arcon quien regula la actividad, más no el municipio, porque aquello no está dentro de las competencias que se le entregaron a la entidad. Lo que sí se ha hecho, a decir del funcionario, es bajar la cantidad de metros cúbicos de material petreo que es extraída del río por día. Nosotros como coordinación de áridos y petreos no podemos hacer absolutamente nada en competencias que no nos pertenecen a nosotros. El Consejo Nacional de Competencia nos ha dado para otorgar, extinguir derechos mineros, pero solo para lo que es áreas mineras dentro del cató Catamayo. En este caso no es para libres aprovechamientos. El trabajo de encauzamiento del río es bien visto por quienes habitan en el sector de Algarrobera, como lo expresa Jorge Obregón. Cabe destacar que dicho barrio no está dentro de la jurisdicción de Catamayo y el mismo pertenece al Cantón Gonzáramá. Bueno, ahorita con lo que está causándolo está muy bien. Eso no hay que decir que está mal, está bien. Bueno, de todas maneras es una buena voluntad que ha tenido para que nos pueda encauzar el río, para dejar de sofrir nosotros un poco. Julio Herrera señala en cambio que el problema de extracción de materiales petreos y la afectación a sus terrenos agrícolas viene desde hace varios años atrás. Por lo tanto solicita a quien corresponda la solución definitiva. Sin embargo, agradece a la alcaldesa de Catamayo por la gestión realizada, lo que permite la solución parcial a este serio problema. No solamente desde que empezaron la construcción de la carretera Catamayo-Macará, sino mucho más antes, desde que inclusive hicieron la vía Loja-Cuenca, o sea, el aeropuerto. Solicitar ayuda nos han concedido a la alcaldesa de Catamayo. De hasta aquí, a cierto modo, se le agradece. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.